democráticas en Venezuela y al apoyo humanitario que hoy requiere nuestra nación, pues a este presidente Jean Matei se le niega la entrada. Desde primero justicia, como ciudadanos, como padres y madres venezolanos, nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento al pueblo de Guatemala y en especial al presidente Jean Matei por haber hecho el esfuerzo de tratar de ingresar a nuestro país, de escuchar las voces de los venezolanos que hoy, nuevamente indico, convulsionan por la ausencia de libertades y la ausencia de Estado de Derecho.